En esta oportunidad la universidad llama a una convocatoria a toda persona con discapacidad para generar un listado de aspirantes al agrupamiento de administrativo o de PSMG trayendo toda su información, su perfil, los antecedentes, el currículum y en base a eso van a ser entrevistados y va a ser evaluado por una comisión integrada por distintas personas de la universidad y del área central y de las distintas facultades y se va a generar una lista de espera que va a ir habilitándose de acuerdo a las convocatorias y a los puestos que se vayan abriendo de acá en adelante. No es que ya hay disponible un empleo sino que se va a generar una lista de espera y bueno lo importante es que es del 17 al 28 de octubre que es en el área de personal en el pabellón B donde de 10 a 12 se va a ir recibiendo de forma presencial y a su vez los requisitos van a estar o ya están disponibles en la página web y los últimos tres días, 26, 27 y 28 va a haber disponible un intérprete en lengua de señas para aquellos que lo requieran. ¿Qué importante es que la universidad pueda también sumarse a esta ley que establece un cupo para las personas con discapacidad, para brindarles oportunidades laborales? Sí, es importante, se viene dando en distintas instituciones y digo la riqueza que puede aportar una persona con discapacidad con todos sus antecedentes y su experiencia le da un plus a la institución y bueno le permite la apertura a la sociedad en general en cuanto a puestos laborales.